He venido desde lejos a cantarle mis canciones Me acompaña la guitarra y unas cuantas lindas flores Para bien es para usted, que Diosito le bendiga y lleve muy larga vida Porque usted se lo merece y lleve muy larga vida Porque usted se lo merece, para bien es para usted, que Diosito le bendiga y lleve muy larga vida Porque usted se lo merece y lleve muy larga vida Porque usted se lo merece Música Y le traigo de regalo para que guarde en su memoria Todo un mundo de cariño, por ser tan bella persona Todo un mundo de cariño, por ser tan bella persona Para bien es para usted, que Diosito le bendiga y lleve muy larga vida Porque usted se lo merece, que Diosito le bendiga y lleve muy larga vida Porque usted se lo merece Y le bendiga y lleve muy larga vida Porque usted se lo merece Que Diosito le bendiga y lleve muy larga vida Porque usted se lo merece Y le bendiga y lleve muy larga vida Gracias.